Rol de los privados. El rol de los privados en esta... Ha habido mea culpa, algo hablábamos en el bloque anterior, mea culpa de algunos empresarios. Ahora empezó como una suerte de cadena de quién tiene las mejores condiciones para sus trabajadores. Pero entendiendo que, lo decía el sacerdote Felipe Berrío el otro día que en el programa, si me suben a mí el sueldo mínimo a 500, yo tengo que cerrar mi PYME, la que tiene la autofagasta con los trabajadores. Entonces, nuevamente, ¿hasta dónde podemos pedirle a los empresarios también que hagan su mea culpa, hasta dónde han trabajado o han explotado los trabajadores? Y por otro lado, la responsabilidad que tienen que tener los gobernantes para, no para recibir los aplausos, generar una mayor desigualdad a través del desempleo. Eduardo, nuevamente lo que dijimos en el bloque anterior, para que haya crecimiento, para que los inversores lleguen a Chile, para que este país pueda prosperar, se requiere paz social. Por lo tanto, ¿dónde ponen los huevos? O sea, mejor dicho, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Hoy es la paz social. Y la paz social nos tiene que llevar al crecimiento, a la prosperidad, a estar en el mejor de los mundos, digamos, desde el punto de vista del desarrollo, la innovación, la tecnología, etc. Y ser la sede de APEC, ojalá, ¿no es cierto?, y la COP25 que vendrá, etc. Quizás nunca lo vimos así, pero por eso. Para que de mí, Dios quede tranquilo. Entonces... Si él... No tengo idea, yo soy bien amigo de él. Se ponte que en su empresa paga 301 lucas el mínimo. Y el gobierno, el Estado, todos nosotros, a través del tesoro público, le paga la diferencia para llegar a 350, 360, 370, en mi opinión, hasta 400. Pero eso, no me lo puede pedir Bernardo Larraín Mate, poca. No, por supuesto. Que me lo pida Berreo, poca. Si no sería el carácter más absoluto. Las pymes. Pero que no dejaste terminar la idea. Lo que yo digo es que los empresarios, y sobre todo a la luz de lo que ha pasado, tienen que mirar la perspectiva de largo plazo. No es el corto plazo. No es la ganancia aquí y ahora a toda costa. Y eso, en buena hora, yo diría que lo están entendiendo algunos empresarios. Y yo veo en Alfonso Sued, de la CPC, y también en Bernardo Larraín, de la SOFOFA, hay una intención de mirar esto, salirnos un poco de esta caja que hablamos, ¿no? Y de mirar esto, incluso antes del estallido social. Pero hoy día todavía más. Hoy día hay una responsabilidad ineludible de ese empresariado. Pero para cerrar. Y en esto, la voz de los privados. Entonces yo, lamentablemente, mira, por Clemente Pérez, me da pena, porque de verdad al pobre lo han subido y lo han bajado al columpio, desde que, expresidente, ¿no es cierto?, de Metro, se le ocurre decir, lamentable y desafortunadamente, cabro, esto no prendió, chiquillos, y esto no prendió, cabro. Y después los cabros. Ese verbo, además, que después se le dio el país entero. No, y atroz, atroz. Pero eso también me habla, y aquí los privados nuevamente, de la desconexión de ese mundo, el ir privado, de lo que está pasando con la gente real en la calle. Está bien, pero por último, déjame ahí defender al pobre Clemente Pérez. Pero por eso te digo. El día viernes en la mañana, si a mí me hubieras dicho, Paola, te aviso que hoy día en la noche y mañana va a pasar esto, yo te hubiera dicho que estabais fumando... Pero perdón, pero perdón, pero perdón, pero perdón, en ese sentido, pobre. No, perdón, pero yo te lo digo con humildad, Paola. Yo por lo menos me atreví a decirlo, ya estaba, digamos, visto en una columna que publicó tres horas antes. No, decirlo, decir qué, que esas desmanes, esas evasiones, no eran cualquier evento social. Solo eso, no era, o sí o no, no era cualquier evento social. Había que, eran cinco días continuos, no era cualquier evento social. Entonces, no hay que ser muy pitonizo, no hay que ser muy experto, no hay que tener un doctorado. De verdad, en Harvard no es necesario. De verdad, y lo digo con respeto para los que tienen doctorado en Harvard, que lo respeto mucho. Probablemente eso no prendió más calentado el ambiente. Joaquín Lavín. Yo voy a decir que estoy de acuerdo con lo que dice Mirna, que aquí el punto clave hoy día es la paz social, la estabilidad. Entonces, cuando las situaciones ocurran, todos estamos dispuestos, o deberíamos estar dispuestos, a salir de nuestras trincheras, entre comillas, y reencontrarnos. Y ha habido gestos muy bonitos en ese sentido, después los podemos comentar después. Entonces, al sector privado, hoy día, ¿qué es lo que le tiene que interesar? Le tiene que interesar, más que la utilidad de mi empresa del año 2020, es cómo mi empresa sigue durante todos los próximos años. Y voy a tener que sacrificar, entre comillas, porque hoy día estamos, lo que decía yo, producir y repartir. Voy a tener que sacrificar crecimiento económico, o crecimiento de utilidades, o lo que sea, o utilidades, de los próximos años, a cambio de tener una situación de estabilidad que va a permitir que mi empresa se desarrolle. Empresa en que además van mis trabajadores y todo el asunto.